¿Y Suga no puede resistirse a Lisa de Blackpink? ¿Pues le dedicó este gesto romántico? Aunque BTS y Blackpink no han interactuado de manera directa a los artistas, han estado cerca unos de los otros, por lo que a través de varias oportunidades y ocasiones, fueron captados en videos, reaccionando a sus presentaciones o a algunos de los integrantes. Suga fue uno de ellos y es que el rapero y productor de BTS no se resistió y le hizo un gesto a Lisa. Durante sus primeras presentaciones después del debut, Blackpink ofreció un discurso de agradecimiento a sus fans, pero en este entonces Lisa no dominaba el idioma coreano. Las reacciones del público no se hicieron esperar y Suga fue captado sonriendo a la cantante junto a sus compañeros del grupo. Algunas fans de BTS han calificado el momento como algo tierno ya que la joven se esforzó en dar las gracias mientras lucía un poco nerviosa. Además, Suga no solía ser tan expresivo en ese entonces o reaccionar a otros idols como hoy en día pueden llegar a serlo, por lo que ARMY vio con mucha ternura este hermoso gesto que tuvo el idol. ¿Y Blackpink podría abandonar YG? Blackpink tiene un contrato con YG el cual expira el próximo año y podría dejar la empresa. ¿Pero existe la posibilidad de que el grupo se separe? Posiblemente esto no pase, pero depende de las decisiones que tomen sus integrantes y las negociaciones con la empresa o con el próximo sello con el que firmen. Existe la posibilidad de que cada una de las integrantes siga con su carrera en solitario y se unan para seguir promocionando como grupo, justo como lo hace GOT7, quienes lograron conservar los derechos sobre su nombre, pero lanzan proyectos en solitario. Algunos fans y seguidores del grupo consideran que lo mejor para Blackpink será salir de su actual empresa, pero todo dependerá de ellas. ¿Pero por qué Blink quiere que el grupo más popular a nivel mundial salga de YG Entertainment? Desde años, los fans de Blackpink han estado denunciando los malos tratos supuestamente entre comillas del grupo, desde la pésima promoción, poca actividad, poca libertad creativa y otros sucesos que han molestado masivamente a sus seguidoras. Los Blink no toleran a YG y lo dejan saber continuamente. Aunque bueno, hay que aclarar que las fans hacen este tipo de aclaraciones, no sabemos realmente, tampoco no somos nadie para juzgar. Obviamente las chicas de Blackpink saben cuál es la verdad absoluta, si es que las tratan mal o si es que sienten que las traten tan mal, y también YG lo sabrán. Solo ellos saben, pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Y Jimin y J-Hope cantan Bésame Mucho? En una ocasión el cantante Gene fue visto cantando Bésame Mucho de Consuelo Velásquez, por lo que sus fans y seguidoras mexicanas se mostraron muy emocionados y contentos de ver al idol cantar la canción. Otro de los integrantes que fue captado disfrutando de la canción fue J-Hope, quien a diferencia de Gene, cantó un pedazo más corto, pero compensó a sus fans con un gran baile que las dejó completamente enamoradas. Para los army mexicanos es un gran honor ver a sus idols cantar este tema tan distintivo de la cultura del país azteca, ya que demuestra el gran cariño y conocimiento que los integrantes de BTS tienen sobre México. Según la Secretaría de Cultura de México, Bésame Mucho es la canción mexicana más conocida, tocada y difundida en todo el mundo. E integrantes de BTS se disfrazan de Catrinas. Gracias al ingenio de las army lograron que los integrantes fueran Catrinas. En un video que circula en TikTok los integrantes aparecen con la cara pintada de calavera, tal como se acostumbra hacer durante las fechas del 1 y 2 de noviembre en México. Desde Tejion hasta Shuga todos están con traje charro y cara de Catrina, viéndose adorables. Los army también han editado algunas fotos para aparentar que los idols prueban el típico pan de muer, sobre todo porque los surcoreanos y los demás extranjeros se sorprenden al escuchar su nombre, pues algunos llegan a creer que está hecho de cenizas de verdad. Army desea que los integrantes de Bangtan algún día puedan presentar una ofrenda de muer, pues la cultura surcoreana también tiene gran respeto por sus difuntos, aunque sus tradiciones y creencias son otras y muy diferentes a las mexicanas. ¿Y se pelea Jimin y Tejion? Sabemos que los chicos tienen transmisiones que normalmente se dividen en partes. Recientemente lanzaron un episodio especial llamado Fly BTS, donde se reveló la discusión de Jimin y B. Y esto fue tendencia en redes sociales. Los dos obviamente son grandes amigos, pero no es la primera vez que tienen una pelea. Recordemos que en enero del 2021, ambos miembros de BTS discutieron y casi causaron al final de BTS. En una ocasión, el cantante Jimin le pidió a sus compañeros del grupo que comieran después de los ensayos. Sin embargo, B no siguió el consejo y comió antes que todos. Esto hizo que el grupo realizara, entre comillas, la ley del hielo durante 15 días. Durante la clase de yoga aérea, el profesor les pidió hacer un calentamiento. Mientras todos hacían caso a las instrucciones, Jimin y Kim Tejion se veían discutiendo debido a un malentendido sobre sus posiciones asignadas. Little Prince decidió pararse detrás del maestro. Mientras B también peleaba por ese lugar. Tai dijo, yo quiero estar atrás, ya que consideraba que no era tan flexible como Jimin. Jimin dijo que no quería estar al frente para no sentir presión durante la clase. Para solucionar el problema, ambos cantantes decidieron arreglar sus diferencias jugando piedra, papel o tijera. Después vimos a Jimin que perdió y luego la dinámica de la clase continuó sin más complicaciones. ¿Pero tú qué opinas acerca de esta pequeña discusión? Y Jimin es la primera persona que ocupa 28 lugares en las tendencias de Twitter. Junto con los integrantes de BTS, fanáticos y personalidades de los medios, han compartido cálidos mensajes para felicitarlo. Las canciones de Jimin también mostraron un gran desempeño en las listas, con Filter alcanzando el puesto número uno en Chile, Ecuador, Kazajstán y Rumania. Además de estar en el top 65 de la lista en otros 11 países. En la lista mundial de iTunes, Filter volvió a ingresar en el puesto 90, en el número 110 para Serendipity, Flea y número 134 para Friends, número 135 para Youth With You y número 193 para Into Serendipity. Gracias a la alegría de los fans, comenzaron a tuitear sus deseos de cumpleaños, junto con palabras clave preparadas por las bases de fans. Se pudo ver el hashtag Jimin Day y hashtag Happy Birthday Jimin, que fueron tendencia número uno y número dos en todo el mundo en Twitter, unos 10 minutos antes de su cumpleaños. Aproximadamente 20 minutos después de que fuera su cumpleaños, ya habían ocho palabras clave hashtags en tendencias mundial en el top 5 y dentro del top 20 de la lista de tendencias. Jimin, el emperador trending, también se mantuvo con un gran récord y tomó las tendencias mundiales en Twitter con 28 palabras clave relacionadas con su cumpleaños. Ahora es la primera y única persona en lograr la hazaña durante tres años seguidos. En Estados Unidos, cinco tendencias relacionadas con cumpleaños estuvieron entre las 10 principales y todas entre las 15 principales. Corea del Sur registró un total de 14 tendencias con cinco entre las 10 principales. En India, Jimin se hizo cargo de las 25 tendencias principales, como él la única persona en hacerlo durante dos años consecutivos. Park Jimin también dominó las 15 principales tendencias de Twitter en Malasia. Según Sembruch, una empresa de análisis de la palabra clave, Jimin acumuló más de 2.7 millones de búsquedas mensuales en todo el mundo con 80,8 millones de resultados de interacción. La descripción general de la palabra clave para cuándo es el cumpleaños de Jimin también habría acumulado un volumen global de 7,4 mil búsquedas con India, Estados Unidos, Filipinas y más. Encabezando la lista, Jimin también acumuló más de 2.8 millones de menciones. Jimin, quien había prometido una sesión en vivo en Weavers con los fans esta semana, lo sorprendió cuando apareció a tiempo para celebrar su cumpleaños. En una habitación perfectamente decorada para una celebración de cumpleaños, Jimin usó anteojos en forma de corazón y un lindo sombrero de cumpleaños. Jimin sopló una vela sobre un pastel con el tema de un pollito y cantó feliz cumpleaños. Jimin agradeció a sus padres, miembros y personal que le permitieron celebrar con muchos fans y agregó que su día más memorable fue cuando celebró un concierto. Charló con los fans, les mostró felizmente su carpeta de fotos y fabricó un ramo de Lego. Las búsquedas en Google de ramo de flores de Lego 10-28-0 aumentaron en las búsquedas. Con margaritas también se agotaron en los sitios web de AliExpress y Joom. Las gafas moradas y el sombrero de cumpleaños que usó se agotaron en los sitios como Amazon después de su transmisión. Y se informa que Kim Dae-jung de Kepler y Wong de Chipper están saliendo. Según un informe exclusivo de Tenacia, y repito, es Tenacia el medio para que las personas que como que no captan su cerebro demasiado, no lo digo yo, no lo inventé yo, sino es o lo que dice Tenacia. Kim Dae-jung de Kepler y Wong de Chipper han estado en una relación por un tiempo no revelado. Según lo que dijo este medio, no lo invento yo, es lo que dice este medio. Aunque no les quede claro, lo tengo que repetir mil veces para las personas que no captan muy bien. Los dos tienen la misma edad. Nacieron en 2003. Si los rumores son ciertos, se convertirán en la primera pareja de grupos de idols de cuarta generación. Los fans notaron que la pareja usaba ropa similar y publicaban fotos en lugares similares, lo que generó sospechas sobre el rumor antes de la información de esta noticia. Espero que estén escuchando bien, porque luego no captan. Pero bueno, Tenacia pudo recibir un comunicado de Rain Company, la agencia de Zyper, y NBC recibió un comunicado de CG&M sobre el informe. Ninguna de las empresas confirmó ni negó los rumores. Por ejemplo, CG&M dijo, es difícil dar una respuesta porque es un tema personal, dijo CG&M. Mientras que Lluvia Company dijo lo siguiente, es difícil confirmar los detalles sobre los rumores de citas. Respetamos la privacidad personal de nuestros artistas, dijo Lluvia Company. Repito, esto es lo que dijeron las compañías, aún no se confirma, pero bueno, repito nuevamente para los que no captaron, según Tenacia, están saliendo, pero según las agencias, pues no han confirmado ni negado nada. Hola, hola, espero que entiendan. Saludos. Y Jin denuncia críticas que ha recibido por esto. Jin llamó la atención por publicar honestamente sobre las críticas que recibió. El 13 de octubre es un día especial para BTS y ARMY porque es el cumpleaños de Jimin. Los integrantes compartieron sus buenos deseos para Jimin en las redes. El 13 de octubre, Jin publicó una foto de él y Jimin con la leyenda, deseándole un feliz cumpleaños a su miembro. Por supuesto, siendo Jin, fue una imagen verdaderamente icónica, con muchos ARMY bromeando que es realmente digno de un meme. Aunque la imagen era adorable y los internautas les encantó la foto de Jin para celebrar el cumpleaños, fue la publicación que compartió en Weverse lo que llamó la atención. BTS está preparando actualmente para su concierto en Busan y ha estado muy ocupado, por lo que algunos ARMY no se sorprendieron por los mensajes tardíos. Pero parece que Jin podría haber estado recibiendo mensajes groseros. Fue a Weverse para compartir el motivo por el que subió la foto. Como sabemos, Jin reveló que personalmente le deseó un feliz cumpleaños a Jimin, pero agregó que se sentía obligado a publicarlo por lo que la gente podría pensar. Estoy subiendo esto a pesar de que lo felicité por separado, porque la gente podría pensar que no somos cercanos si no lo felicito donde todos puedan verlo. Estamos cerca, muy cerca, reveló Jin. Jin luego explicó que los fans no deberían asumir que solo las publicaciones en redes sociales pueden demostrar qué tan cercanos son los integrantes. En la siguiente publicación compartió que él y los miembros son extremadamente cercanos e incluso si no suben mensajes. De ahora en adelante solo sabemos que estamos cerca, incluso si nadie lo sube, dijo Jin. Cuando se compartió la publicación, ARMY compartió sus pensamientos, elogiando a Jin por ser honesto y señalando que las redes sociales no deberían medir la amistad de alguien. Los chicos de BTS han sido buenos amigos por más de una década y obviamente antes de las redes sociales. Muchos dicen que las redes sociales no deberían medir la amistad de nadie y bueno sabemos que los fans siempre se enojan por ejemplo si un miembro no lo ponen en un anuncio asumen que la empresa los trata mal o si los integrantes no están así como que abrazándose en público o diciéndose que se quieren de forma amistosa asumen que tal vez se enojaron o algo así o por ejemplo en redes sociales se juzga mucho si dices una palabra a lo mejor estás tipo teniendo un personaje así como que eres un poco más grosero pero es parte de tu personaje o los chicos de BTS están jugando entre ellos pero pues entre ellos es como que si digamos se echan carrilla pero ellos lo hacen digamos desde la amistad y muchos obviamente los van a criticar no solo a ellos porque creo que nos centramos mucho en ellos pero siempre todas las personas en redes sociales que publicas algo ya te critican por esto porque dijiste esto a lo mejor era algo que ni siquiera entendían que a lo mejor era como que algo que querías compartir y ya dijeron no pues tú eres muy no sé qué no sé cuánto así que tengan cuidado recuerden que las redes sociales o los youtubers los influencers los idols los actores no siempre todo lo que publiquen en redes sociales es como realmente ellos son y realmente pues su vida personal es muy aparte pero ustedes qué opinan acerca de esto si sonó como que alguien los estaba criticando o que los iba a criticar en redes sociales si no felicitaban a otro miembro si se estaban enojados o a fuerzas tienen que publicarlo en redes sociales porque si no sus fans o digamos los anti los pueden utilizar eso en su contra a las personas les encanta usar las cosas en contra cualquier cosita como para criticar a alguien bueno obviamente no todos algunas personas que como que ya saben ese tipo de personas pero ustedes qué opinan y la inquietante reacción de IU al escuchar a Jungkook IU ha sido vista en un lugar en un evento de BTS pero la intérprete reaccionó después de que una fan gritó el nombre de Jungkook y su rostro dejó mucho de qué hablar entre los internautas en el video se observa a la idol en un show de la ciudad de Busan en Corea invitando a sus fans a que visiten este lugar pues afirma que es la ciudad de la pasión uno de sus fans se dio a la teoría de gritar el nombre del integrante de Bangtan debido a que él nació ahí por suerte IU no dudó en sonreír pues inmediatamente se percató de que gritaron el nombre de Jungkook porque él la ama y siempre se lo ha dejado de saber bueno antes de que tiren hate porque creo que el amor últimamente entre algunas fans pues lo ven como algo malo como que si no ama a quien ustedes quieren a veces se enojan pero bueno obviamente con amor se refiere a como que una cierta admiración porque si fuera otro tipo de amor sé que muchas se enojaran aunque su vida personal él sabrá a quien ama el amor de Jungkook hacia IU es tan grande que la considera su crush y chica ideal por lo que la reacción del intérprete cuando nombraron al Golden Magne dejó maravillados a los fans y bueno sé que muchas personas como que quieren que a huevo cierta persona las ame o que cierta persona ame a cierta persona como que siento que eso debería ser considerado algún tipo de acoso romántico o acoso sentimental o algo así pero bueno da igual si ama a quien sea esperemos que no reciba hate por simplemente admirar a IU o tú que opinas chico 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 Gracias.